El precandidato a la presidencia Enrique Peñalosa confirmó que tuvo una recaída por cuenta de COVID-19, por lo cual tuvo que ser remitido a un centro asistencial para ser atendido. Desde el gobierno nacional, el presidente Iván Duque y la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez expresaron su apoyo y deseos de pronta recuperación. El cuarto pico de contagios sigue pasando la factura en el país. Esta vez el turno fue para el precandidato de la coalición Equipo por Colombia, Enrique Peñalosa, que sufrió complicaciones de salud, según anunció su equipo de trabajo a través de Twitter. En horas de la tarde, además de los síntomas usuales de COVID, escalofríos, fiebre y debilidad, Enrique presentó saturación de 84. El médico que fue a verlo lo remitió al Simón Bolívar para hacerse unos exámenes. Está fuera de peligro y mañana le darán de alta. Desde el gobierno nacional, tanto el presidente Iván Duque como su coequipera Marta Lucía Ramírez mostraron su preocupación por el estado de salud del exalcalde de Bogotá. Acabo de enterarme de la hospitalización del candidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a quien deseo una pronta recuperación. El servicio público eficaz, su familia y amigos lo necesitan. Deseamos pronta recuperación a nuestro buen amigo Enrique Peñalosa, quien en los últimos días resultó contagiado de COVID-19. Confiamos en que se reintegre rápidamente a sus labores y pueda estar con su familia. Peñalosa informó que su salud se complicó luego de tener un bajonazo en el oxígeno por cuenta de la COVID-19. A pesar de esto, se encuentra fuera de peligro y se recupera en el hospital Simón Bolívar.